Debo confesar que tú eres la mujer perfecta Y que tu belleza no es este planeta No tienes comparación, ninguna te llega al talón Y lo mejor de ti es tu gran corazón Tu sonrisa puede cautivar a quien tú quieras Eres todo lo que un hombre desea Sin duda la mejor opción Cualquiera muere por tu amor Pero yo soy la excepción Porque a mí me gustan quien alegres y atrevidas Que les guste la pisteada y que no sean aburridas Porque a mí me encanta que se pongan minifaldas Que no sean apretadas a la hora de la parranda Que les gusten los corridos y también las desveladas Que no se queden con las ganas de amanezcar En corrientes y en mi cama ¡Echala a mi papetona! ¡Echala a mi papetona! Que les gusten los corridos y también las desveladas Que no se queden con las ganas de amanezcar En corrientes y en mi cama Porque a mí me gustan quien alegres y atrevidas Que les guste la pisteada y que no sean aburridas Porque a mí me gustan que se pongan minifaldas Que no sean apretadas a la hora de la parranda Que les gusten los corridos y también las desveladas Que no se queden con las ganas de amanezcar En corrientes y en mi cama